La chamba no ha faltado, igual conciertos no hay, pero ahorita he estado dando talleres y otras cosas en el clima, entonces, no, 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 no. Los pies descalzos de una América Latina, que vienen caminando desde la tierra nativa, tejiendo su raíz para que el alma viva, sembrando su legado, dejando fuertes semillas, Cate y tambores pa' rezar, cambios, flores pa' latar, las tradiciones de la ancestralidad, vivos colores pa' adornar, ritmos y sones pa' bailar, como las aves volando en libertad. Somos guerreros de una sociedad muy técnica, descendientes mágicos de razas simbólicas, con una identidad, chisquita de igualdad, dependiendo de un legado, compleja realidad. Somos guerreros de una sociedad marginada, que va sembrando un poco de tal libertad, o quieren callar nuestra voz, pero nuestro corazón es lo que mandará. El mestizaje de este pueblo que me vio nacer, raza de bronce que viste con el sol en la piel, tierra sagrada que parió al elote y al maguey, divinidad que convirtió la lluvia en agua a miel. Unión de razas, de lengua y de linaje, contraste de las castas en el milenario viaje, mezcla de sangre, del cultura al bagaje, alianza multicolor como en el penacho el plumaje. Mil colores lo que me viste nacer, yo soy de los que llevan la sangre y la piel, llevamos los sueños de ancestros, biodiversidad, el arte de la vida no nos deja de instigar. A generación en futura lo que deben procesar, de todos como la energía y uno de igualdad, con multiculturalidad, unión del universo para funcionar. León y Jaguaro han ido a su poder, como hierba mala se van a extender, la tierra sagrada que va a renacer, música del amor que indio en tu ser. Inconquistable, tierra indomable, energía en la sala, legado e inquebrantable, mistura de razas en el lado salvaje, es difícil borrar el sacrificio y coraje. La voz de nuestros abuelos haciendo eco, reencarnarán y dejarán mensaje en nuestros sueños. Y nuestros hijos llevarán dentro ese fuego, recorrerán con esa herencia todo el mundo entero. Canto y tambores pa' rezar, campo y las flores pa'l altar, tradiciones de la ancestralidad, nuevos colores pa' dornar, ritmos y sones pa' bailar, como las aves volando en libertad. Canto y tambores pa' rezar, campo y las flores pa'l altar, tradiciones de la ancestralidad, nuevos colores pa' dornar, ritmos y sones pa' bailar, como las aves volando en libertad. Gracias.